Se metieron a un nivel íntimo muy cabrón a otra persona y entonces basado en esas imágenes yo conviví Está muy molesto conmigo, voy a aprovechar para decirte aquí Alex Montiel Gabriel Montiel me cae muy mal, su hermano, verga güey, lo detesto Alex Montiel, sí, detesto el impacto cultural Pues esta vez le tocó a Alex Montiel el mismísimo escorpión dorado Ser la persona polémica, ser la persona digamos funada en redes sociales Por ciertas acciones que se le captaron haciendo teniendo esposa Y que fue puesto al descubierto por unas historias de Instagram Y es que él estaba muy cariñoso con otra chava al fondo en unas historias de Instagram Yo fui a un concierto, al concierto de Pesofluma y en el fondo salen unas imágenes en disco junto a otra persona Y entonces basado en esas y viviendo y disfrutando del concierto con otros tantos amigos y otras tantas amigas Muchísimo en la cercanía que yo tenía con esa persona Y es que hay que tomar en cuenta que había muchos influencers, entre ellos Ari Gameplays Que Ari Gameplays siempre está en todo lo malo que pasa, no sé por qué, pero bueno, ahí estaba Y es que fue Carla Panini y Oscar Burgos quienes grabaron la historia, la subieron Y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando atrás de ellos Que ellos estaban con Alex Montiel, bueno tengo entendido que eran sus amigos en ese momento La estaban pasando bien y subieron obviamente la historia sin darse cuenta de lo que estaba haciendo Alex Montiel atrás Fuimos a ver Pesofluma y con todo su equipo y con otras personas Pero a la hora que pues lógicamente pues Carito me graba Pesofluma, me graba a mí Y atrás estaba este Alex Montiel con Fabiola Y ahora hay que tener cuidado hasta de quién está grabando historias o si sales en alguna historia ajena Porque nunca sabes, la gente tiene buen ojo para captar qué estás haciendo, con quién, dónde, cuándo y a qué hora Y ahí fue donde se desató toda la polémica Porque sí, aquí están las imágenes Pues estábamos en un grupo grande, nunca me fijé quién estaba atrás Y es que las imágenes estuvieron por todos lados, se estuvo hablando muchísimo del tema Hasta los noticieros lo estaban sacando Tanto fue así que Alex Montiel y su esposa tuvieron que salir a dar la cara Se metieron a un nivel íntimo muy cabrón Un nivel que yo no autoricé que compartiera Se encargó en las redes sociales de esparcir la noticia Porque yo no estaba de acuerdo en que se supiera esto Básicamente ellos cuentan que pues no autorizaron que se subiera el video Que ellos no tenían ni idea y que esto sí les cayó como un balde de agua fría Pero que como tal no es una infidelidad Porque la esposa está de acuerdo en que ellos tengan una relación abierta Básicamente es lo que dice Yo de Alex lo único que puedo decir son cosas positivas Cuenta de la calidad de hombre que es Al contrario yo no tengo nada malo que decir de ti Alex Y es que digamos que polémicas que haya tenido Alex Montiel o el escorpión dorado Han sido pocas como por ejemplo la de Pedro Sola Y un día hasta lloré en el programa de la rabia que sentí Que es el escorpión dorado Alex Montiel Un barbaján de cuarta Y es que bueno Alex Montiel fue aventaneando Ya saben ahí ese programa de chismes Pero le estaban cargando pila a Pedro Sola Y le estaban haciendo ahí burla Le estaban haciendo ahí chistes Y él digamos que se veía súper incómodo en ese momento Incluso se ve que detrás de cámaras también le estaban cargando pila a Pedro Sola Deja de estarme tomando fotos Pedro gracias Y es que si se le ve muy muy incómodo a Pedro Sola Incluso estando detrás de cámaras No simplemente estando al aire Detrás de cámaras se ve que de verdad la pasó muy mal Y es que no es el único Aunque son pocos Hay varias personas que dicen que no les cae bien Alex Montiel Y una de esas es Pepe Problemas Que dijo en un podcast que no le cae para nada bien Alex Montiel Que incluso lo odia No soporta verlo Pero bueno Él tendrá sus razones Y es que parece ser más que Pepe Problemas Tenía un problema con el contenido Que estos dos subían Más que a lo mejor un tema personal Pero bueno Lo llevaron a un nivel más personal todavía En cuanto a contenido Venderte a partidos políticos Vender candidatos O sea Lo que los Montiel son en mi visión Son basuras Y lo digo Pero bueno Aquí lo importante es su opinión de ustedes ¿Qué opinan acerca de toda esta polémica? De todo esto que hemos revisado? Yo los leo aquí abajo Y recuerden Que su opinión es lo más importante Yo no les digo adiós Si no es un próximo video Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Nos vemos Hasta la próxima